Vamos a darle ya al botón de grabar, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Vamos, Ratu Damasco, como dije esta semana, estos días, hay que darle mucha calla el Calo Dutti no os traga la vuelta a la esquina, así que como estáis viendo también en el título vamos a jugar con lo que viene siendo la balleta, el último fusil, entre comillas que deberían de ponerlo especial, pero lo ponen como un fusil de caza que bueno, la balleta es un fusil de caza, bueno, no es un fusil de caza, es un instrumento de caza pero bueno, vosotros me entendéis, es lo último que me queda chicos para tener lo que viene siendo los fusiles de caza de platino, así que bueno, aquí la tenéis, nivel 20, me falta todavía por subir niveles obviamente, no tengo nivel máximo, así que voy a poner una chapita de aproximadamente una horita a ver qué tal voy, se desbloquea el nivel 43, me quedan 23 niveles, así que vamos a meternos una chapita de estas molonas, que tengo por aquí de una horita vale, y voy a meterla de dos por si acaso vale, ha tomado por culo, ya ahí tengo dos horas y vamos a jugar a tope vale, chuto hao chismen, ya sabéis, para jugar con la balleta más pequeñito, para encontrarme cada dos por tres agentes y bueno, vamos a ver qué desafíos también te piden en esta balleta, porque no tengo ni idea la verdad, no tengo auténticamente ni idea por cierto, en el directo de ayer, que también estuvimos viendo la Keynote de Apple que bueno, ya tendréis el Raptor Damasco por ahí subido o todavía no lo subiré, no sé, porque tengo todavía vídeos pendientes vale, pues conseguimos los francotiradores de platino, vale importante saberlo, que lo sepáis todos que lo conseguimos, tanto el loro como el platino para los fusiles de precisión, vale así que bueno, ya en teoría en teoría, simplemente nos quedaría los lanzacohetes, que son cuatro las pistolas, que son dos, cuatro, cinco vale, son nueve más las escopetas, que son una, dos, tres, cuatro vale, son trece, si no me equivoco y la ballesta, son catorce más el cuerpo, que son quince y dieciséis armas contando también con el cuchillo de combate así que ya tendríamos solamente dieciséis armas son los que me faltan simplemente para completar el el Raptor Damasco, vale sé que las pistolas, por ejemplo sé que las voy a conseguir relativamente fácil porque me pongo a jugar extremo y se consiguen relativamente fácil la verdad porque las pistolas no son malas lo que más temo es el escudo antiturbio y los cohetes y los lanzacohetes la verdad son los que más temo por jugar así que bueno vamos a ver muy bien aparece y murió ahí qué pena ah, es cuartel general tú, no me das ni cuenta de que era cuartel general ¿sabes? ¿hay gente viva? ahí tengo uno debería bueno la cuestión es que hay que proteger el de este pero bueno si vosotros lo decís a ver tiro lejano con la ballesta vale tiro la cabeza otra más los dos los dos han aparecido por ahí chaval matar desde tiro lejano con ballesta va a ser complicado de cojones vale cuidado vale eso tiro lejano más o menos no eso me va a costar ya lo digo yo ya lo digo yo ¡ay! va la pala que pena hostia ha pasado por ahí no lo he visto no lo he visto puta madre no pasa nada nadie muy raro ¿eh? me ha disparado bueno si tú lo dices vale está ahí arriba personal enemigo en el aire recargando recargando granada va no cuñeta no vale hay que partir los helicópteros también importante todo lo que sea partir helicópteros y sus muertos madre de mi vida está ahí otra campeándome pero bueno no pasa nada joder tío me va a costar matar con la ballesta ¿eh? no va a ser plato fácil vale vale bueno wow no es complicado matar con la ballesta hijaputa ¿eh? no es parece parece fácil de vez en cuando algún tiro te sale así bueno pero hostia hijaputa ¿eh? no veo lo que cuesta algunas veces matar con ella nada nada que termine ya no sé qué está haciendo el equipo conmigo contrario la verdad no tengo ni idea eso lo tiene de platino ese hombre bonita mira tiene ese hombre ¿eh? ¿qué pasa? ¿a ti no lo cogen o qué? ¿cuartel general neutralizado? reagrupaos vale preparaos para moveros ¡enemigo en el barrio reencargando! ¡reencargando! ¡anle al nuevo cuartel general! ¡reencargando! ¡ah! ¡anle maldita sea! ¡eh! ¿qué tal? ¡Maruán! ¿qué tal? ¿cómo estamos? adelante enviado un vuelo de reconocimiento UAV entrando en la zona viene por aquí ¿viene o no? está ahí ¿eh? me cago en Dios ¿cómo falló eso? ¿qué tal? imposible tío ¿qué tal Manuel? ¿cómo andas? este hombre está fallando muchas palabras con la pero no vea ¿no? la ha reventado ¿eh? ¿está bien? se mueve se mueve un montonazo en el arma ¿eh? esa creo que no es la mini-uzi esa es otra creo ¡ay! ¡ay! ¿qué hace? madre mía qué locura llevo 12 kills no está mal me he hecho algunas ahí con la vallesta a mí es verdad que está jugando también con vale me llevo todo lo que sea llevarme kills aunque sea una me vale vale tigre rojo ya con el que buena que buena oye salgo de radar muy bien muy bien tengo carroñero por cierto por cierto buenísima nooo puñeta puta madre tío que mal le he jugado ahí que mal he jugado vaya l vaya tiraco chaval acabo de para ese Que va a salir, ¿no? Vale Están ahí todos Salgo en el radar, ¿no? Te voy a salir en el radar por cojones Ay, bolas para las victorias, chicos 21 kills, no está mal en total Vale, no está mal, no está mal La verdad que no está nada mal Vamos a subir un poquito más el micro Ahí está Oh, 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 shit Qué buena Qué buena Vale, ¿qué tal, Marwan? ¿Cómo estás, tío? Que hay tiempo sin verte ¿Vos dónde te metes? Vale Vale Venga Vamos a darle A ver qué hemos conseguido de la ballesta Hemos conseguido cositas Nivel 24 Bueno, a los algo Nivel 24 ya está bastante bien ¿Esto qué son? ¿Tiros lejanos? Esto es un arma en la que uses... Ah, todos los accesorios 150 kills, tío Me cago en la puta madre Con un solo disparo Vale Agachado ¿Esto qué es? Tiros a la cabeza Tiros a la cabeza es complicado, ¿eh? Con las ballestas Pero bueno Mata enemigos 450 kills con la ballesta Me cago en los muertos No se consigue venir Coño El oro de esta ballesta No se consigue Vamos 25, 29, 34, 38 y 43 Uf Qué locura Maldigo al pavo Que creó El desafío de la ballesta, tío Maldita sea Vale, venga Lanzo, granada Lanzo, granada Lanzo una Lanzo una Lanzo una Lanzo una Teamman es Morirme Ay, tío En serio Vale Me cago en Dios Cuántas veces hay aquí ¿No se ha robido? No me ha visto Obje, mierda ¿Dónde están notas? Cabro Uy Uy No Sí, imposible Mucha gente ahí Cabo en los muertos Dios Me voy a quedar calvo, eh Jugando con la ballesta Tiene que recargar más rápido, tío ¿Por qué si no recarga más rápido? Ay, que le ha faltado un milímetro Para darle Hijo de puta Nah ¿Está ahí o no? No me mates, no me mates Vale Vale No Mierda Es que es complicado, tío Jugar con la ballesta, hija puta Que va, tío Aparece y muere Hola Hola Tíralo, hijo de puta, tío Madre mía, tío Qué asco Qué asco Tío, de verdad Tío, de verdad Tío, de verdad Que va, macho Es que es complicado, eh O yo soy muy torpe Es complicado No, tío Joder, no Joder A dobar por culo Vale No veo nada No veo nada No veo nada No sé qué asesorio se le puede poner así mejor La verdad que no sé qué asesorio se le podría sacar mejor Porque... Buf Me voy a quedar calvo Calvo me voy a quedar Venga Por lo menos la estamos subiendo de nivel Que es importante Ah, mira ¿A qué nivel la tenemos ya? Nivel 26 ¿Esto qué es? Consigue tiros lejanos Tiros lejanos Maldita sea El láser Hostia, el láser viene rápido Viene bien La Presti Yo no la noto Mucho, la verdad Ojo, se ha caído ya Ahora El cable Velocidad de birrote Precisión de birrote Vale Espérate 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 Cable ligero De alta tensión Cable pesado De alta tensión El alcance Vamos a ponerle este Vamos a ponerle Este Vale A ver A ver si así Va mucho mejor Es que ya te digo La Presti Yo no me la noto La verdad La Presti va Súper, súper lenta Y bueno Vamos a ver A ver si lo notamos Ahora o no La Presti Al disparar Vuelo por equipo Se aproximan enemigos Dicho para tocar Por lenta Es lenta también La verdad es que sí Es lenta de cojones También Va, me mata por el otro lado Míralo Joder Al final también Me mata eso Pues sí Es lenta De cojones Es lenta Es lenta Tío Vale ¿Qué le quitamos Tío? Le quitamos Y Si va mejor Con el láser Va mejor Pero Madre mía Que explotaba La escopeta ¿No? No Bueno Bueno Podre mía Tío Está campeando Está campeando No Va por todo Perro No Ok Tía, tía, un beijo. ¿En serio, tía? No, te va a dar culo. No, ¿qué dices? ¿Cómo no ha muerto? Tía, ¿dónde están las notas que están campeándome? Madre mía, que me están campeando, hijos de puta, ¿es esto? ¿Qué va, tía? Es muy complicado. Es que jugar con ballestas es una locura, macho. Es una puta locura. Ay, mierda. Pensaba que me había notado, ¿eh? Pienso que se adelantan, tío, pero no. Pienso que se adelantan, tío. Oh, he habido otro ahí. Espera que ya, hostia, llegaron tus muertos ya. Pieno los muertos. ¡Pago en los muertos! Tío, las piñas no vea, ¿eh? Esto es imposible, tío Son pesados, la mierda esa de... ¡Uy, vaya locura, tío! ¡Qué locura, macho! ¿Qué arma es esa, tío? ¡Madre de mi vida! ¡Oh, my God! Se iba a hacer ahí algo muy tocho, ¿eh? Menos me hagan terminar la partida, que si no O lo han matado Vale, venga ¡Consiguimos, conseguimos! Por lo menos el objetivo de hoy va a ser Llegar a nivel 43, tío En la ballesta Ese va a ser el objetivo de hoy, creo yo Porque... Mucha tela, tío Es mucha tela El láser sirve para algo Y si le quito esto Bueno... Bueno, va a ver ¡Es que a mí la galleta... ¡No, no, 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 no! ¡Alguna, no, no! Este era malpario Malpario, huevón Vale Venga, hay hambre Vale Ah, pues bien, voy mejor con Hostia, ¿para qué hablo, tío? Hay que partir cosas Vale Vale Hostia, papá, tío, aquí los nota Oh, qué Le ha faltado, vamos Me da igual Mira qué campeón ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué ha quedado? Ya acabó la batalla ¡Vale, vale, vale! Bueno, compañero Vale Partido Oh, my God Recuperando nuestra bandera Tenemos la bandera No Mierda Bueno What the fuck ¿Qué dices? No dispares Va mucho mejor así, sin mira Va muchísimo mejor sin la mira, tío No me preguntéis por qué, pero va así mejor Pero vamos Pero vamos Madre, tío Llevo la ballesta, soy gilipollas Tío, llevo la ballesta y no llevo la bandera No, ahí hay mucha gente ¿Y este quién, coño? Tío, lo que se mete para aquí No lo he visto, tío Ha tomado por culo Para que te escondas más allí, crack Me va a aparecer por ahí, ¿no? El arma apoyada también vale, ¿no? Sí Tenía ese tío allí Vale, llevamos 27 No pasa nada Tomado por culo Tomado por culo Vale, venga Tengo otro aquí, ¿eh? Ah Ay, la termita Me cago en la puta Vale, 36 kills Si, esta partida Sí, esta partida Así que está bien La primera La primera La última SON Vamos 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 muy bien vamos chicos vamos allá esta partida si ha estado bien va mucho mejor sin la mira tío de puntos rojos 20 millones de veces nivel 33 del nivel 28 al 33 mira todo lo que hemos subido madre mía bajas con el arma apoyada ¿cuántas tío? 50 121 no me queda nada madre de vida este por lo menos lo vamos a conseguir ya 62 de 150 en el 34 me dan otro en el 38 en el 43 el lanzacohetes este como va tío mira este ya lo hemos conseguido nivel 10 perfecto nivel 6 15 de 40 rachas de bajas aérea 48 de 75 vale astilla esto que es destruye rachas de bajas o vehículos terrestres bueno 38 de 75 también conseguir bajas mientras usas la ventaja amplificado me tengo que poner me tengo que poner la ventaja amplificado hostia no lo sabía vale pues lo hago sin problema sin problema sin problema oye mira trajín ahí arriba hay un nota o no otra faz bro donde están y la gente tío va estamos perdiendo terreno poneos las pilas granada va voy a tirar con chaval vaya flechado te acabo de pegar ahí se hace mal mira tú se ha cruzado el hijo de puta de mi compañero el cabrón sabía yo que estaba por ahí sabía yo que andaba por allí hostia como que no lo ha dado tío pero que tanta burrada ha sido esa me he sentido engañado va vale bueno enemigo en el patio granada va no me ha contado no me ha contado como kill a mi verás verás tú los tiros lejanos verás tú los tiros lejanos que más lo voy a pasar esas piñones esas piñales free tío vamos a ver si hay un nota ahí como coño no lo ha visto mi compañero que alguien lo ha muest impedió que alguien me explique que alguien me explique que alguien me explique que alguien me explique déjenme que habeas運 Mete ya, hostia, hijo de puta Va a ser complicado en matar Los tiros lejanos con ballesta Va a ser complicado de cojones Qué tiraco Bueno Voy a sudar sangre Voy a sudar mucha sangre Ya podía recargar un poquito antes, la verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, venga, vamos Vamos allá Sufriendo, pero avanzando Doble baja ¿Doble baja? ¿Cómo coño vas a hacer una doble baja con esto, tío? ¿Eh? Que a que me lo explique Porque vamos, yo no... Punta de termita Impacto estaría en el metal Y son eficaces Viento de punta de termita O sea, bueno Puntas explosivas, claro Claro, tendría que ser con puntas explosivas, ¿no? No queda otra Porque si no Vamos a ver Cuarenta tiros a la cabeza Me falta con la ballesta Oye, pues no está tan mal, ¿eh? No está tan mal No está tan mal Tiros lejanos llevo Llevo dos, hijos de puta No me quites tiros lejanos, cabrón ¿Por qué la ballesta? Hay que sacarla, tío Si es que salió en la temporada número uno No en el juego base No entiendo De verdad, ¿eh? Os lo digo en serio Que no lo entiendo O está buqueado O no sé qué coño ha pasado Me está esperando ahí Vale Esa piña, tío Esa puta piña ¿De dónde viene, macho? Que no quiero ni verla Mi hijo de puta Yo creo que salgo en el radar, ¿eh? Con el tema de la ballesta Mira, qué pena Joder Joder Cagón, Dios Mi puta Mala suerte Ni de coña le doy No Madre mía What the fuck, bro What the fuck, bro De verdad Tiro le doy Tiro lejano No, no, ese tío Pa' tu primer Pa' tu primer también Yeah Asegurando C UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar A ver Uy, nada de milagro esa, ¿eh? Coetazo que me crió Y a tomar por culo Tengo que matar agachado también Cambio el cargador Tienes dos objetivos Se quita atacando Cambio el cargador Tienes dos muertos Y se te pa' ya Se te pa' ya Se te pa' ya No, como me empieza a disparar No, como me empieza a disparar si to' fuerte No puedo Uy Se da su tiro lejano Pare ¿Dónde está el radar ese? ¿Que se va? Sí Sómate, sómate Ah, imposible Wey Es que como falla en la primera, tío De verdad, ¿eh? Madre de mi vida Madre de mi vida Ahí, está muerto Está muerto, ¿verdad? Está muerto Ese no era el enemigo, tío Ese no era el enemigo, tío Ay, Dios mío Solo tú No me imaginaba yo que me iba a caer a mí Mis radares, ¿no? Que mierda, tío Tu puta madre Vale Vale, por lo menos me lo cargo agachado. Joder, tío. Mucha tela, ¿eh? Y ese hombre... A mí me gusta saber de dónde aparece ese hombre. ¡Hijo de puta! ¡Coma ya, cabrón! ¡Hostia, tío! Y este hombre... Y ese hombre que se pone ahí... Te ayudo, compañero. Tío, tío. Me revienta con nada, ¿eh? ¡Uno menos! Tío, es que te revientan con muy pocas balas. ¡Me aparece aquí, el hijo de puta! ¿Lo matáis o qué, cabrón? Joder, tío. Que vais con putas armas, macho. Que no vais con... Con ballesta como yo. ¡Ay! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay! vale por lo menos hombre es que tengo que conseguir la de hoy al nivel máximo si o si, al nivel 38 se consigue se tiene que conseguir vale esta es la que no usa accesorio, vale se consigue fácil vale la que no usa accesorio cuanto 75, hey que tal Santi como estas, bueno bueno como estas compañero no vea Robert Lewandowski como mete los goles compañero, mete los goles como yo hago tortilla vamos, increíble increíble oye 5 no vea que máquina de meter goles habéis fichado por dios increíble lo de las dobles bajas me gustaría saber como cojones va a ser con los birrotes de explosivos seguramente porque no hay otra eh me tengo que poner amplificado lo tengo aquí puesto si no, si y desmeleva arrastrando el nabo con la asistencia y regates totalmente también rachas de apoyo me quedan 6 vale no vea tío no vea que espectáculo he visto el resumen del Barcelona hoy que espectáculo por dios que espectáculo son doble baja son doble baja vamos vale ojo no me está esperando el hijo de puta esa va esa va bien esa va bien cae ante mi enemigo en el vertedero para con dios no corre nada el cabrón ¿dónde está tío? volvemos para reabastecer hijo de puta tío eres un soplagaita pero bueno yo no sé Robin Hood ¿no? Robin de los bosques madre de mi vida madre de mi vida del amor hermoso ay he fallado no ¿cómo he fallado esa mierda? ¿cómo he fallado esa puta mierda tío de la sofia de disparo me di vergüenza arriba hay uno ¿dónde está? ¿dónde está? necesito recargar necesito recargar necesito recargar no tío imposible vale no insultas venga no insultamos no insultamos no insultamos me veo bien para no insultar uy ya iba a decir un insulto porque lo tenía que decir vale con tranquilidad con tranquilidad y paciencia ay que dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío es que vaya dos temíes Dembélé y Leguan ya ve tío no vea vale me veo en esta partida me veo easy vale he matado uno es uno vale vale no fuck jeje jeje jejeje 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 coge el anda bonito adiós adiós ah viento por ahí fresco necesito recargar cambiando cargador recargando enemigo en el barrio de esta bola recargando what the fuck bro que dices que dices tío me he sentido estafado por un momento eh que hay gente tío ve tú digo creo que estoy escuchando a alguien digo que estoy escuchando el otro alguien por ahí efectivamente tengo que matar agachado que de tu papi oh my god oh my fucking mierda me la han quitado no me lo quites tío no me lo quites tío esto es el cráneo si ya puedo ya puedo menos más me va a quedar calvo de no insultar vale sube 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 la imposible me iba a escapar pero no he podido hacer 34 kills que llevo chavales ni tan mal está en la ventana que te juega porque es una camperilla de aire tío muchas veces no me da tiempo por el hecho de que tengo que recargar tío la bala el arco perdón le echo a Ismar que con la ballesta no me jodas no me lo creería vale bueno si si tengo que tengo que explotar por algún lado tío 36 kills no está nada mal la verdad bastante bastante bien vaya jugadita me acabo de sacar aquí no que bien tío madre de mi vida vamos a apuntarlo que si me va se me olvida y no se me olvida y no se me olvida aquí ya no cabe más oye tú no trabajas Santi o estás de vacaciones como yo como un grande de los grandes vale a ver si esto me ha hecho subir casi de nivel entero a la ballesta tío lo estoy ah bien 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 muy bien muy bien venga vamos ay un nivel me queda tío pero no me quedan muchas vacaciones que te queda tío cuantos días te quedan ya 122 150 vale son días que me debían ah bien bien claro tienes que gastarlo entonces ¿no? vale 30 de 60 me quedan otros 30 tiros más a la cabeza y listo son dobles las dobles bajas son el demonio tío porque es que hay que hacerlo es que tienes que matar a uno y nada más que recargas el birrote a otro del tirón ¿sabes? y en plan what pero bueno menos mal que son pocas esto es con el arma apoyada que esta si me va a costar bastante creo yo estos son tiros lejanos que llevo 4 esto es matar simplemente 181 estoy con una rascada de bo que flipa vale esto es agachado 30 de 50 vale bien y esto tiro la cabeza como he visto antes vale pues nada a ver si conseguimos ya el nivel máximo de la ballesta y listo tío es que esto está los mismos cuyones amplificado vale ok venga siguiente partida chavales siguiente partida si si me estoy recando los cuyones ojo veo un otra con ballesta también ojo al dato uy pues mira eso es doble baja pues me ha acabo de hacer unos doble bajas así como el que no quiere la cosa cuántos son son todos los jugadores se puede creer que el hecho es inmarque nivel máximo que tal Frank como estamos que tal de vaca si llevo dos semanas de vacaciones bueno llevo una y ahora me falta otra más estoy viviendo la vida milonga tío estamos jugando hoy con ballestita a full como me cago en tu puta madre me cago en los muertos tío pero porque os habéis pillado ese 100 me dejó repartido nada porque he querido la verdad yo ya me he ido de vacaciones fuera así que bueno pues ahora disfrutando un poco y hombre de aquí ya el carajo ya un rato en tu puta casa no había dos había dos tío mechites madre mía mi vídeo tiene ya cuatro mil ole que bien tío puta madre para mí que le doy me voy a cobrarlo que con el tiempo de los jefes se le olvida hay otro ahí no sé si le he hecho hismarque o no pero me cago con todo ¿sabes? esto es un tirón lejano no no mierda tío ¿qué sube vídeo youtube en alguna plataforma voy a tirar como me ha pegado ese hombre voy a disparar a ti compañero uno menos recargando granada ese fallo me ha quitado la vida no no preguntéis cómo lo he matado porque no tengo ni puta idea tengo ni zorra idea de cómo lo he matado tío oh my god había tres tío había tres ahí macho tomate 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 me que trece no imposible tío eso es meramente imposible como no a tirar la ah vale eso ya que sea yo digo es imposible tío es inviable eso mira pensaba que le iba a dar ese no es malo el pavo ese con el sniper eh la verdad para nada malo pero por qué fallo eso tío que es lo más fácil del mundo por qué puñetas fallo yo eso tío me va a pegar un cohetazo ah claro vete 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 de aquí pensaba que había muerto el del sniper pensaba que le había que tenga aquí a uno vale son unos tiros lejanos nooo que pena que lo av ya lo han destruido que le he hecho a Inmarket que dices toma por culo filipolla nooo nooo como voy con el damasco pues me estoy sacando ahora tío la ballesta de oro la acabo de conseguir ahora mismo la acabo de conseguir eh a nivel máximo lo conté lo va a asomar que cuando me vienen dos así me es imposible tío me la acabo de sacar de oro ahora mismo hoy de oro de a nivel máximo imposible tío está de verdad ahí el cabrón he fallado eso no puedo fallar esas flechas esas flechas no puedo fallarlas yo no puedo fallar esas flechas tío y le da en el borde nada termina 31 kills no está mal tío no está nada mal vale a ver eh canción buscada plantillotes sin meter dinero yo tengo un equipazo que flipa sin meter dinero y eso la gente la mayoría de las veces le mete dinero ¿no? para conseguir el equipo bueno si bien esto es el principio para desafío etcétera consigo un patrizar pero yo ya me meto tarde yo es que de cifra no entiendo mucho vale chicos ballesta a nivel máximo vale importante ya la tenemos a nivel máximo matas en enemigos sin morir eso me va a costar vale hemos hecho esto de los todos accesorios ahora vamos a hacer la que no tiene accesorios así que vamos a quitárselo esto me va a costar más porque no tengo prestigitación y eso cuesta una puta barbaridad que lo sepáis pero bueno ¿cuántas kills llevo? 209 de 450 maravilloso para papa chavales ¿habéis visto esto? me acaban de dar el platino en las armas ¿qué cojones? ¿por qué tengo el platino? tío acabo de jugar con la puta ballesta sin puta razón de verdad de verdad es que me cago en los muertos de satanás tío vamos a jugar con escopeta chavales es que de verdad tío ¿te puedes creer eso normal macho? ¿en serio he jugado con la puta para nada? es que literalmente para nada joder para nada literal venga vamos con las escopetas no hay otra lo que voy a meter en modo extremo vamos por culo gilipollas hostia que las balas atraviesen ahí vamos madre mía que espectáculo ¿no? otra turdida que me quemo manda asistencia otra asistencia hostia tío es que de verdad mi gozo en un pozo es que de verdad claro tío pero no me salía cuando yo saqué los rifles de caza no me salían como platino se había bugueado creo yo y no muere tío no muere ¿qué dices? no muere el cabrón me voy a meter en extremo tío me voy a tener que meter en extremo un poco porque si no con las escopetas no vea ¿cómo está? no sé yo digo tiene que haber otro está para allá nada tío a mí me extrañó tío digo qué raro que la ballesta y lo tengo apuntado la ballesta está en el mercado negro ¿sabe? esa piña esa piña ¿quién coño me la ha tirado tío? bueno de verdad tío hay un nota campeándome ahí joder puta suerte coño madre de mi vida que no muere la gente aquí pues nada hemos conseguido por lo menos hemos conseguido la ballesta de nivel máximo pillado vale ahí había otro tío vale nos vamos a meter en extremo ahora sin ningún problema y vamos a jugar en el extremo con las escopetas pero ya te digo vamos me he sentido estafado y lo podéis ver en el directo está en el directo está subido y grabado de que no me salían vale vale la doble esta escopeta esta escopeta no es que sea la mejor del mundo pero bueno vale mato de un escopetazo en la cabeza no está mal nada de lejos es una mierda eh tira UAV o que está campeando está campeando tío está ahí cerdeándome yo con las escopetas no puedo hacer nada esto sí y lo UAV tío hola que no veo los UAV macho la ha llevado calentita en el pecho con crack nadie por aquí vale un momentito no los lanzagotes no los tengo los lanzagotes me quedan todavía vale ¿dónde están los notas? vale hostia tío y mi compañero no lo ve tío que hijo de fruta no pasa nada venga estamos a medio camino ¡uh! ¡vamos, vamos! ¡naaa tío! por la espalda venga dos minutos que ahora es dos y media dentro que cabe no vamos más de tiempo estamos dominando mantener la presión ¡hátも! carajo ¡recargando! ¡há! veo a uno enemigo en la elevadora Míralo Ah, en el justo momento Mira, ahí he estado yo He pasado, he visto el Claymore Da igual, me mata el cabrón Qué rabia, tío Qué puta rabia Oye, me ha asustado No me ha salido tu nombre Madre mía, el Harry se ha puesto las botas, eh Míralo, y ese hombre Hostia, lo tenía atrás, ni lo he escuchado, eh No lo he escuchado, tío Queda un minuto Granada El tiempo juega a nuestro favor Lanzado misil de crucero aliado La ha matado, ¿no? Ah, son dos, nada más Métale a cojones Asistencia Va a terminar la partida ya ¿Qué me espera, tío? Cinco segundos Ay, no muere, tío 28 kills, chicos Madre de mi vida Ay, qué pena me ha dado, tío Esta hora y 20 Podría haber jugado con escopetas Y quitármelo de encima, tío Las escopetas Qué rabia me ha dado En serio, eh No os hacéis una idea Ay Puta mierda, tío Porque es que Chío, tío Qué rabia me ha dado, macho Qué puta rabia Y sabéis cómo me he dado cuenta, tío Me he dado cuenta Mirando Vamos a invitar A Rapita Que está por aquí Me ha dicho Bueno, sí me sale, claro No me sale Vale Vamos a meternos en extremo, tío Vale, antes de nada Mira, sabéis cómo me he dado cuenta No sé por qué Pero me he quedado rayado Mira, me he metido aquí Y en camuflaje digo Tío, si está todo marcado Por qué Me sigue saliendo El tema este, tío Del cuadradito verde Y me voy para abajo Y veo aquí Un cuadradito Digo, no puede ser Que me haya salido ahora El El platino Para los fusiles de caza Y claro Por eso me he metido aquí En un arma de esta Y la he mirado Y efectivamente Me había salido Puta mierda Básicamente Puta mierda Pero bueno Chicos Vamos a jugar con las escopetas Vamos a intentar sacar Una escopeta de oro Vamos a intentarlo Lo que sea posible Todo lo que sea posible Así que bueno Diez ¿Esto qué es? Esto es Agachado ¿Esto qué es? Esto es Después de recargar ¿Vale? ¿Esto qué es? A bocajarro Se puede conseguir Fácil Esto es Sin accesorio Y estos son A la cabeza Más esto Que son Tres bajas sin morir Vale Yo creo que se puede hacer fácil Esta escopeta de la Origin Creo que se puede hacer muy fácil Vamos a jugar con ella ya Sin más dilatación A ver si Rapa No me sale No me sale Rapa por aquí No me sale Rapita Así que bueno Que me avise Me acaba de hablar Así que bueno Vale A ver si Me habla Y listo Bueno chavales Una putada Tío De verdad Una putada Muy gorda Porque es que de verdad Me ha hecho perder mucho tiempo Una hora y media Se nota muchísimo Pero bueno Mañana es viernes Mañana voy a darle otra vez Por la mañana Así que chavales Si estáis aburridos Si estáis Sin hacer nada Aquí estaré jugando Por la mañana A A Acá los últimos Modern Warfare Vale Y nada Lo dicho Que aquí estaremos Obviamente Hoy también habrá Directo Bueno mira mi plantilla Voy A ver que plantilla Tiene esto aquí Courtois Te puede creer que Viendo las caras Algunos no sé Quienes son Este es Courtois Este es el del Barcelona Que no me acuerdo Como se llama ahora Araujo Coño Eh Modri Agüemayán Este de Bilbao No sé quién es Este es ¿Cómo se llama este hombre tío? Ah dala Coño Este no sé quién es Ah Aurier Este no sé quién es Ah coño Del Villarrea Sí 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 Seguir Seguir Este es William José ¿Puede ser? No Isaac Oye tiene buen equipazo Cabrón Tiene muy buen equipazo Correa Yuri Vale el Yuri El que no sabía Vean chavales Let's go Vamos 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 Un tiro basta Eso es lo que yo quiero Ay no me campeas ahí Cabrón No Que de gente había ahí Que de gente Vamos 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 No se para No se para No se para Me ha matado en compas Creo Ay tío En serio Uy que de gente Ahí Compañero caído Perdón No era mi intención Mira Mira Me tengo que meter Tengo que disparar más rápido Me tengo que anticipar A esos disparos Bueno Ay en serio Tengo que matar Tengo que matar Tengo que matar De un cañazo Tío Ahí Mata a mi compañero En vez de al otro Ah que está campeándome Lo tienes ahí Lo tienes ahí Vale buena Oh line Pero mi compañero ¿Por qué me mata a mí? Mira Tengo que matar Con el arma apoyada No me acuerdo Más de buena No Desde lejos ahí no Asistencia otra vez Me he sentido engañado Vale Tengo que matar A bocajarro De un golpe Oh Oh Que buena esa Esta está bien Otra vez Con la mierda Eh rapita Te he hablado Por el discord Estás por ahí Vale Me salgo a la partida Y entro Vale Ah vale Entré en nada Vale Bien 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 Meto en el disco Y se pone a copiar Un complemento Se queda un minuto Vale Vale Ok Ok Tío Rapa Saben Que tontería Acabo de hacer Tío Llevo Una hora y media Jugando Con la ballesta Y me di cuenta O sea Se ha bugueado Si si Me da tiempo Ah vale Vale Me da tiempo Otra vez Vale Y Y tío Me he dado cuenta De que se había bugueado Mi Call of Duty Y no me habían dado el platino Y ahora me lo han dado ¿Sabes? Y me he perdido Una hora y media Jugando solamente Con la ballesta Para conseguir la de De oro Tío En serio Estoy vamos Nada Tío O sea Tengo los fusiles De caza Al platino Y ya solamente Me faltan Las escopetas De primera ¿Sabes? Y el escudo Antidisturbio Tío Es que de verdad Yo me cago en los muertos De satanás Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer Tío? Vale Aquí me queda Mira Esta escopeta Vamos a conseguir De oro Ya mismo Esta ya está Conseguida Esto ¿Esto qué era? A bocajarro Vale Y esto Con tiros a la cabeza Me queda un tiro a la cabeza Simplemente Bueno pues es un bug Y no te has dado cuenta No es culpa tuya 12 segundos Y entro Perfecto ¿Juego una partida o cómo? Ya va a empezar Así que ¿Qué mapa va a tocar? Vale Chut house Punto caliente En chut house ¿Con qué arma podemos jugar aquí? Esta que le queda Esta escopeta Le queda un montón Todavía Y aquí Esto es sin accesorio En la que no usa Accesorio Sí Te espero entonces Compañero Si te quedan 12 segundos Te espero Vale No te tengo por aquí Vale Bueno Vamos a hacer un breve resumen De lo que me queda De esta escopeta Para saberlo A ver Me queda aquí Lo de después de recargar Que eso me deja pela Agachado Vale Agbo cajarro Vale Que se consigue Y Tiros a la cabeza Bueno Y esto es matar Eso sale solo Vale Entras Perfecto Te he hablado por Discord Ah mira Estás aquí ya Hola ¿Me escuchas Rapa? Un momentito A ver si yo soy Dispositivo de entrada Micrófono Dispositivo de salida Ahora Hola Hola Ah un grupo Vale Eh 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 ¿Por qué no me sales? Porque no tengo más cascos No me No me sales Tío En En amigos ¿Por qué no me sales? ¿Estás conectado ya? ¿Estás conectado ya? Uy Yo no me lo puedo creer ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué ha pasado compañero? Es como si el juego Lo tuviera desinstalado Total No tengo ningún Poco Oh Uff Ostras Madre mía Tío Vaya Putadón Tío Eso es una Mierda Tío Odio lo de los Complemente A mi me pasó hace poco Bueno hace poco no Ahora un par de meses Que iba a hacer directo Lo de Modern Warfare Me salta No tiene los complementos Y tal Y me quedo con una cara De otro Digo ¿Qué dices compañero? Que no tengo los complementos ¿Cómo? Efectivamente No los tenía Y me quedé con una cara De gilipollas Digo Yo me cago Con todos los muertos De los complementos Y su puta madre Digo De verdad eh Esto en Battle.net No pasa No Lo pasa que Lo de Battle.net Lo único que son Los shaders Ya está Es lo único Bueno pues nada Duelo por equipo en chisme Si te quieres quedar rapa Pues mira Se agradece Y hablamos un ratito La verdad Y ves Como voy a intentar Reventar y conseguir La primera escopetilla De oro Esta Que hay que hacerle Tío Esto Esto hay que hacerle De todo Esto Hay que jugar Sin accesorio Con accesorio Está casi hecho Ah no Esto es un tiro lejano Perdón Esto que es Doble baja Tiro lejano No Estos son todos Asesorios Algunos camuflajes Molan un montón Pero hay otros Que Que creo que Son una mierda Venga Vamos allá Hay que matar Agachado Como a ese Oh tío Voy a tirar Como acabo de pegar Digo Hay un nota ahí Pero No te has muerto ¿Cómo no tío? No El Puto Gas Oh Perdón No tío Quería recargar Para matarlo Hostia Me aparecen Todos aquí Tío Tío De verdad Están todos Campeándome En serio Tío Pesado El Gilipollas Ese No es verdad Me mata El mismo De siempre Pero ¿Por qué no me dispara? La Origin Lo que le falta Es un poquito De cadencia Pienso yo Le falta cadencia No sé por qué Pero Es lo que siento ¿Sabes? Como que algunas veces No dispara bien Como debía de disparar Mira Mira Le nota Cómo me espera El hijoputa Otra vez por la espalda Esto para allá Por lo menos Me apaga por culo Tío Qué coraje Me da Que me aparezcan Ahí De verdad Es flipante Mira Mira los dos Y los dos Cabrón Se cae Mira que me bajan Otra vez Cabrón No que no Ah no Vale Me pueden aparecer aquí Una existencia Los aguanto Los aguanto 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 Que se vaya De helicóptero Míralo Míralo Pues mira Perdida 32 kills Voy a darme Y estoy aquí Perfecto Maravilloso Rafa Y tú Y del ojo Ya estás mejor Eso digo yo Rafa Tú estás ya mejor Del ojo Ya estás perfecto ¿No? Laori Laori En su día Era meta En guardo Laori No lo sabía La verdad No tenía ni idea Míralo 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 Vale Vale A ver Que me queda ya Nivel máximo De esto Nivel 9 Esto ya me queda 3 Esto que era Bocajarro Este me quedan Dos Vale Pues la Origin La vamos a tener Ya mismito de oro Ojo al dato Ojo al datito Ojo Piojo El de este ¿Cómo va? Vale Mira Otro camuflaje De 10 Otro Otro Hostia Que bien Tío Y otro aquí más Este que es Rachas de apoyo Me quedan 3 Y conseguimos también ese Mientras usan la ventaja Vale Eso también se puede conseguir Fácil Bueno Más o menos El pila Lo podemos conseguir Pero Esto del Joker Uff Lo veo Hiper mega complicado Tío Yo no sé Que coño Mata enemigos 125 enemigos Matando con esta mierda Tío Es que de verdad Manda cojones Manda putos huevos Tío Puta ballesta De mierda Cabrona Hemos perdido el tiempo Con la ballesta Para el Chut House Aquí estaría bien jugar Vamos a seguir jugando Con escopeta Que ha tocado punto caliente Vamos a jugar Con la escopetilla ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos a recargar! Enemigo en el barrio De esta bola Tomad y defended El punto caliente El primero ha tomado El punto caliente Resiste No llega a haber aguantado Llega a haber aguantado El punto ¡Oh! ¡Qué mierda! No debe haberle entrado por ahí Es entrarle por aquí Vale, vamos a recargar De distancias largas Esta escopeta Deja bastante que desean Que lo sepáis ¡Qué cojones, tío! Vamos, vamos, vamos Vale, me cargo a ese El punto está allí Esa gente Que me saltan así Vamos a tener mierdas puesta Vale Vale Con la espalda No aguanto Vale, magnífico Aquí vienen dos, ¿eh? Míralo Cabrón Ah, la he hecho bien La he hecho bien No está mal Vale Las ofensivas son buenas Jejeje Otra piña Para allá Muy buena Digo, ¿me va a salir por ahí? Sí, efectivamente Oye, vaya vicio Tío, tiene el hijo de puta Ese con el sniper Ojo Ojo, pío, ojo Tío, qué lenta eres Al apuntar Mientras estoy corriendo Es muy lento, tío Me cago en los muertos ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más, papá? Está ahí, ¿no? 3-0 No me mate Me cago en Dios Ahí tenéis Ahí tenéis, chavalería El UAV no tiene combustible El enemigo se ha rotinado Del punto de la llena ¡Uno menos! ¡Granada! ¡Alto! ¡Ay! Che, vamos, nao, eh He tirado muy mal Las piñas esas Vale, es que hay otro ahí Y darle a la burra Al trigo Bueno Acero no están haciendo mal Vale Vale No, ahí va Díralo, tío Iba a soltar Iba a soltar el cohetazo, tío Me cago en la puta Pero bueno ¿Vienen esta gente? ¿Vienen por aquí? Sí ¿Puedo fallar más, búho? Punto caliente asegurado Punto caliente disfrutado Preciso recargar El punto caliente ¡Puedo fallar más, búho! Vea, cohetazo, tío ¿Qué me quedará, tío? Para conseguir ya el arma No me puede quedar ya mucho, eh ¿Te puedes unir a la partida, Rafa? No Puta madre Muy bien No No ¡Viene! ¡Viene, eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Bien, todo por aquí. Vale. Me quedan tres componentes macho, todavía te quedan tres componentes. Hostia. Joder. Te he mandado una foto para que veas lo que me he arreglado con el mando. Ah, ahora te lo veo. Madre mía. Qué locurón. El enemigo ha tomado el punto caliente. ¿Qué me queda, tío, de este arma? No, nada. Adiós. 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 No sé para dónde irme. ¡No! Estaba cambiando de puta arma, tío, para pegar un cohetazo. Me cago en los muertos de satanás. Míralo. Llevo 50 kills, tío. ¡No! Míralo. ¿Esa piña cómo no te mueres? Alguien me lo explica, por favor. Me gustaría saberlo. Para los otros jugadores. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me han matado el nota estando yo...? No entiendo nada. ¿Dónde están los notas, tío? No los veo a nadie. ¿Qué te iba a disparar? El punto caliente. Punto caliente limpia. Muerte limpia. Punto caliente asegurado. Como te meto, te lo reviento. No ha de ser para meter en el punto, de verdad. Treinta segundos. El enemigo se ha apoderado en el punto. Aún el enemigo de Lima. ¡Meterse, meterse, meterse en el punto! No, mierda, me he quedado bloqueado. Tranquilo, rapa, que mañana también voy a jugar por la mañana, por si quieres jugar conmigo. Una vez ya lo tengas actualizado todo, tío. Ahí viene uno. No viene nadie. ¡La piña del deber se llama eso! Toma, para ti Madre mía No te preocupes Mañana jugaremos otra vez Madre mía Lo que me acabo de sacar ahí Te quedan dos complementos, ¿no? Vale, vale, no te preocupes A ver, a ver ¿Esto para qué es? Hostia, qué guapo, ¿no, tío? Lo de Umbrella y de... Tengo que jugar mucho ahora porque la movilidad de dos... Hostia, tío, una foto... Hostia, tío, que te la han regalado Qué guapo, tío El símbolo de los Stars Y el símbolo de Umbrella, tío Qué guapo, tío Están chulos, ¿eh? Están chulos Molan un montón Qué guapo, tío Sí, sí Mola, mola, ¿eh? Va, chavales ¿Qué me queda ya? Diez, diez... ¿Esto qué era, tío? A Gachame Gang 4 Y a Bocajarro A Bocajarro que me toca acercar, ¿no? Por lo que estoy viendo Creo yo A Bocajarro me toca acercar Me voy a pillar el Resident Evil 2 Y el remake para PS Que está súper barato en la PS Store Claro, tío, son juegazos Son muy buenos Muy buenos juegos Yo te los recomiendo, la verdad Yo no sé ¿Por qué tú los quieres tener físicos En los juegos, o no? Porque te los puedes pillar A lo mejor a alguien que los venda De segunda mano, ¿eh? En Guadapó o algo Ya te digo Vale, venga Pues nada A Bocajarro y agachado, ¿eh? Cuatro agachado Y los demás a Bocajarro Let's go, let's go, let's go Venga, vamos, vamos, vamos Este es el comentario Lo tengo que conseguir yo antes Tiene que ser más cerca, ¿eh? Está con los muertos Tío, puta Me está esperando Venga, tío Me mata mi compañero A Bocajarro, tío Pero, ¿cómo coño se consiguen a Bocajarro? Cago en los muertos A Bocajarro no es de de cadera De toda la vida Pues que me toca acercar demasiado los notas, tío Pero es que entonces Si me acerco demasiado no me da tiempo Hostia, tío Vala Venga ya, tío Hijo puta ¿Alguien sabe cómo coño es lo de a Bocajarro? Porque a ver si me estoy equivocando yo o algo No sé No lo consigo, ¿eh? No consigo lo de a Bocajarro Bueno Es en su cara, por así decirlo Claro Eso, no sé lo que estoy diciendo Pero Para que yo me acerque a su cara, tío No vea Pegarte mucho al muñeco Vale, vale Vale Tío, es de verdad Es que quiero ir andando Esto me va a costar un poco hacerlo, ¿eh? Y sobre todo en extremo Ofensiva, triple baja Pero no me da Bocajarro ¿Está asbiado? No me da Buah Ahí he mandado una Me tengo que acercar muchísimo, ¿eh? Me tengo que acercar mucho, mucho, mucho Bien Eso es Voy a campear de una manera Dos fuerte, vamos No, me quemo, mierda Si me meto A ver, vamos a hacer una prueba Vale Vale No No, pero no me está dando No me la da No me la da como a Bocajarro, ¿sabes? Se es el problema Bueno, tú El respawn es menudo, ¿sabes? ¿Qué va, tío? Me ha llevado a triple baja Lira Joder Y tampoco son muchas a Bocajarro Pero Que me tengo que acercar mucho al nota, ¿sabes? Me cago en su puta madre Vale Vale Ya te digo Baja 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 Al tomar No Te imaginas que hubiese desaparecido ahí Ese Ese debería haberlo matado normal, tío Pues no me dan lo que yo quiero ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? ¿Quiere que le bese el puto culo? Doble baja otra vez Que no quiero doble baja, cojones Me voy a tener que poner ahí Me voy a tener que poner ahí Porque si no No Que si corro No Mira, lo teníais el nota ahí Va a ser Me voy a tener que meter en modo normal Para matar con esta escopeta ¿Por qué no vea? Uh, qué buena esa, ¿no? Se ha hecho el pavo Muy buena, sí, señor Para, pa, pa Vamos a ver Hemos conseguido el único, ¿no? Ya está Claro, me falta el puta bocajarrado Los cojones 10, 10, 10, 10 Me falta este Es complicado En extremo es muy complicado Lo que vamos a hacer Es jugar con otra escopeta Ya está Jugamos con otra escopeta Y listo No tengo problemas Esto lo cambiamos Por un lanzacohete Por ejemplo El estela este Y vamos a conseguir Accesorios para esto Bueno, accesorios no Camuflajes, mejor dicho Hay que matar sin accesorios Hay que hacer de todo un poco Los agachados En fin Un de todo un poco La verdad Tapador, ¿qué era? Vamos a jugar así Va, chuta Uy, ya está ¿El qué ya está, compañero? Ya está ¿Ya puedes jugar por lo menos Un par de partidas? Mira, me quedo Ah, mira Es que estás Me he unido a ti Si, pero no entra Espérate un momentito Ahí está Vale Perfecto Ahora somos los dos, ¿no? Mamame, el huevo Oye, ¿sabes? ¿Te has enterado, Santi? Que le dan un partido Que le dan un partido Más a Julio Lopetegui Si no, a la puta calle Pim, 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 pim Pim, pim, pim Si, lo he visto así Al entrenador del Chelsea Lo han echado ¿Sí o qué, tío? Verán la mancada Después de tres semanas No te rayes No te rayes Ay Dios mío Vamos a jugar un par de partidas ¿Vale, rapaz? Y ya mañana, si quiere Le damos más Vamos a ver con la Olimpia Con la... Uy, con la Olimpia No, perdón Toma por el culo ¿Vale, esos dos? Vale 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 No No ¿Cómo he fallado eso? ¿Cómo he podido fallar eso? Bueno, son Aceruti y Pellegrini Te cago en su... ¿Qué me ha dado, tío? Joder ¿Cómo coño se han sacado la... Hola, no funciona Vale 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 Nada, qué mierda Me encantan las copetas estas, eh Va de puta madre ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, mira! Había otros ahí ¡Qué campero de mierda! Míralo Míralo Oye, ¿qué le pasa al lanzacohete este de mierda? Es que de verdad, eh Fía por la espalda Fía por la espalda ¡Vala! ¡Qué pena! Me mata mi compañero Sí, tío Tío, en la cabeza le he dado much Vaya puto dolor Nada Muy lento, tío Recargando Pero bueno ¡Hostia, qué le gente había ahí! Eso es a bocajarros, ¿no? ¡Tíralo! ¡Puto cerdo! Y allí tenía una pistola Y esos dos estuviesen muertos Mira dónde van a poner el cielo Los cabrones Toma por culo Toma por culo Los... Los... Tío, ni lo he visto, eh Vamos a tomar... ¡Yuu! Voy a triple ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡Otra vez por la espalda, tío! Pero que no me estén campeando tanto Porque, ¿qué vamos? ¿Dónde está el...? ¿Pero quién coño me mata, tío? ¡Hostia! Vaya tiraco, chaval Vaya puto tiraco, hermano Ostraz Ostraz Vale, buena ¡Mira qué de gente! Otra vez me ha matado por la espalda No son muy buenos estos jugadores, la verdad A veces están sacando las rachas, no sé ni cómo Pero muy buenos no son Me mata el puto Harry de los cojones Que está dando siempre un porculo Es flipante No hay mierda, ya como no No Esta es la última escopeta que me queda Que va, que va, ni de coña Ni de coña, me quedan todas Lo que pasa es que esta por ejemplo está muy baja de nivel O sea, de camuflaje Y digo, pues juego con ella, ¿sabes? Pero que va, me queda todavía la otra La R90 y algo ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Me quedan las cuatro escopetas todavía La que tengo más La Origin en la que está Más Subida de nivel Solamente me queda un camuflaje Perdón, de subida de camuflaje Solamente me queda un camuflaje Y terminamos Con esa Y ya te digo Me falta solamente Por cierto, Rapa De 1 al 10 ¿Cuántas ganas de nuevo COD tiene? Un 7 me dijo De 1 al 10, 0 Ya no es un fanboy, tío Ya Rapa ya no es fanboy Vale, camuflaje Ya hemos conseguido este Este Vale Consigue una baja en la que no usa accesorios Este tiene 9, 110 Vamos bien Este ya hemos conseguido todos 8 de 30 Sí De 30 Tan pocas Tan pocas por el ascensor de los últimos COD ¿Por qué? Tan pocas por el asco de los últimos COD Me ha echado la partida ¿Te ha echado la partida? Sí Te ha echado la partida Eso es porque eres una máquina, Rapa Has echado la partida porque eres una máquina Vale, después tenemos esta Que tampoco no sé cómo va Esta que también le queda bastante Y esta tampoco no sé cómo va También le queda muchísimo Así que Ya estamos los dos, ¿no? Nos metieron ahí Nos engañaron Y este año va Camino de lo mismo Uf Duras palabras Duras declaraciones Yo te lo digo Ya vamos a ver cómo Nivel 30 Estoy ya en el nivel Ah, en el 29, perdón Nivel 29 Sí, la verdad es que sí Un engaño totalmente Esto es una mierda este cohete, ¿eh? Su puta madre Este cohete no lo quiere ni en su puta caza Vamos Ni dos días tengo jugados a Vanguard No voy Eh Y tampoco me gusta el Tentuquil tan bajo ¿Te has caído la partida o te has ido? Voy a jugar la última partida ya Que me tengo que ir, Rapa Mañana estará ready para el party ¿O no? Yo solo los fines gratis que pusieron Jejeje Es verdad, pusieron un día gratis Esos son Esos fueron los días que yo jugué al Al Cold War No, 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 no No, no No, no venga pues chavales última partida y aquí lo vamos a dejar vamos a jugar con cual jugamos como con agua con esta misma vale hay que me dispara hijo puta que suerte ha tenido madre mía cuando no veo cuando no veo a nadie me pone me pongo muy nervioso mira me echaba de la partida es que raro eso no tío es súper raro tiro lejano qué pasa que no matáis a ese o qué mira lo tío bastante son buenos no 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 vale vale papala hijo de puta es que no recargo tan rápido porque no tengo prestig y me da mucho colaje no hombre he fallado eso hijo de puta es suelte pero cuanta gente hay ahí vale tengo que apoyar quien me ha dado alguien me ha dado hola cohetazo ah no no me ha dado con no se con que me ha dado una granada creo hostia dios santo de vivir a toda la peña que hay ahí tío ya por la espalda me cago en su puta madre bueno hijo de puta cabrón ese tiro se me ha ido por la culata jaja y unas veces me hace unos impactos muy feos y yo tío que coño como ha matado como carajo me ha matado el pavo ese tío detrás de la chapa si esa chapa no atraviesa mira tío es imposible jugar contra su fusil y todo ese rollo es complicado porque obviamente la distancia marca mucho ¿sabes? pero bueno se hace todo lo que se puede o lejos tíralo vale míralo un harrier doble baja que va los perdedores llegan pero a distancia de destrucción algo bien por lo menos bueno el compañero ¿por qué no muere? la pregunta del millón va tío derrota 40 kills chicos yo creo que está bastante bien aquí lo vamos a dejar como siempre espero que os haya gustado que lo hayáis pasado muy bien muchísimas gracias a todos por pasarse por saludar y bueno rapa mañana le damos ¿vale? mañana jugamos madre mía tío mañana jugamos sí o sí vale no te preocupes ya que tienes todo actualizado y vas a poder jugar bien ¿vale? sin que no tengas que esperar que se actualice nada así que lo dicho mañana jugaremos le daremos caña mañana intentaré sacarme todas las escopetas de oro vamos a intentarlo ese va a ser el objetivo así que bueno esperaremos esperemos esperemos porque es que he perdido una puta hora y pico jugando con la ballesta tío cosa la cual no debería haber jugado pero ¿qué vamos a hacer? por lo menos he dado espectáculo una hora y pico jugando con ballesta eso sí es verdad vamos a ver un breve resumen de lo que me queda de escopetas ¿vale? de esta por ejemplo última que hemos utilizado que bueno el agachado ¿esto qué era? el abocajarro el abocajarro los abocajarro creo que voy a tener que jugarlos en el modo normal tiros lejanos ¿vale? se puede conseguir rápido esto da 3 bajas también esto ya lo hemos conseguido menos mal esto es los accesorios ¿no? no ¿cuál era los accesorios? ¿cuál era tío? no me acuerdo ya este ¿no? en la que uso todos los accesorios vale pues vamos a ponérselo antes se me olvide porque si no después se me olvida vamos a ponerle presti que viene muy bien la culata ¿cuál era? la culata que le puse la que le daba movilidad ¿no? esta esta ya queda menos para el damasco sí tío estoy deseando la verdad para no me engañar tengo muchas ganas este y me falta algo bocaccia que le pongo tío lo que menos me doy la escopeta tío cargador cargador de posta no bocaccia le puedo poner algo tampoco creo que le ponía el cañón ¿no? ese mismo le voy a poner ha tomado por culo así vale y nada pues nada chicos lo dicho muchísimas muchísimas gracias y una pena el bug de Avesta que te hubiese quitado trabajo la verdad que sí Avesta tienes más para tiempos de contenido en Twitch sí así que nada chavales lo dicho nos vemos hasta la próxima bueno hasta la próxima que hoy a la tarde si todo surge bien todo sale bien perfecto a pedir de mail house pues estaremos jugando en directo a otro juego vale un juego que os traeré aquí al canal para que nos lo pasemos en directo y lo disfrutemos sin que nada chicos de verdad muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima chao nos vemos mañana rapa si puedes chao chao ¡Gracias!